Buenos días, feliz sábado. Hoy día nosotros vamos a estudiar la lección número 12 de la clase de los juveniles que en Ciervo Héroe. Todos nosotros hemos tenido alguna vez un héroe cuando éramos niños. Por lo tanto, algunos son aficionados a Superman, a Batman, a Robin, a Torcha, a Wonder Woman, la Mujer Maravilla, y todos estos héroes siempre luchan a favor del bien y de la verdad. O sea, algunas personas han dicho cuando salió Superman que se tomó la idea de Jesús porque Superman viene del espacio con un bebé, es adoptado por una familia y crece en este mundo y luego él también muere. En fin de ideas se aparecen acerca de los superhéroes. Estamos hablando acerca de Jesús como un cierruero. En la semana pasada hablamos acerca de que cuando el hombre y la mujer pecaron, Adán y Eva, Dios envió a través de los profetas la promesa de que algún día iba a nacer Jesús, el Mesías, para salvar al hombre del pecado. Así que versículos, es un versículo que los judíos conocen muy poco. No sé por qué razón ellos siempre lo han evitado, pero algunos judíos que han crecido desconocían el capítulo de Isaías 53 que dice, Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando Dios envió las profecías del nacimiento de Jesús, también dejó en claro cuál era la misión. Esto se especificaba que el Mesías tenía que, no venía a vivir eternamente, él venía a morir y derramar su sangre para la salvación de nuestros pecados. Y eso es importante aclararlo, porque nosotros hoy día tenemos más comprensión de la Biblia, de lo que tenían los judíos. Tú hoy día te puedes ir a una biblioteca o en tu misma celular, en la computadora, a través del internet te encuentras muchas informaciones y diferentes puntos de vista bíblicos. En el tiempo de los judíos, los únicos que podían interpretar las historias eran ellos mismos. No tenían libros de consulta. Por eso hoy día nosotros debemos conocer más de lo que ellos en esa época conocían. Aprendimos también que Dios enviaba mensajes de esperanza al pueblo, le pedía que fuera un pueblo obediente, Dios daba promesas, y también a través de los profetas, Dios les daba un mensaje, no solamente a los judíos, sino que los judíos tenían que compartirlo con el mundo entero. Pero los judíos se llenaban de orgullo, eran rebeldes, se olvidaban de la ley de Dios. Un día hicieron un becerro de oro, un día pidieron un rey como las otras naciones. Así que el pueblo judío era muy rebelde. Y Dios los amaba y les dio muchas oportunidades, pero también un castigo severo. Ellos pensaron de que por haber sido elegidos, el pueblo entre todas las naciones, porque Satanás había logrado que todas las naciones tuvieran, se olvidaran de Dios. Los incas, los mayas, los aztecas, los griegos, los fenicios, los vikingos, se habían olvidado de Dios. Entonces ahora Dios había elegido un pueblo y ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios, se llenaron de orgullo y despreciaban a las demás naciones. Ellos pensaban que nadie, ningún otro extranjero, podía realmente ser un hijo de Dios y obedecer a Dios como ellos que eran elegidos. Entonces ellos se ganaron una antipatía. Y aparte de eso, pensaban que tenían privilegios, que ningún mal les podría venir porque ellos eran el pueblo de Dios. Aparte de eso, había profetas que decían mentiras. Así que nos imaginamos esto, el pueblo de Dios era muy rebelde y entonces Dios un día lo reprendió. Y ellos fueron desterrados, Dios se lo había advertido. Así que Dios envía al ejército de Babilonia y destruye la ciudad de Jerusalén y el templo hermoso que había construido Salomón lo destruye. Y cuando ellos vieron todo destruido, cuando se vieron lejos de su patria, dispersos en diferentes países como Libia, Egipto, Babilonia, Persia, en todos los lugares, entonces ellos comprendieron de que habían cometido un gran error y decidieron regresar a Dios. Como vimos en las clases anteriores, ellos con Nehemiah regresan y procuran ser un pueblo de Dios. Alguien dijo, Correta en Bú, nunca podrás entender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tú tienes. Pero ellos tenían un concepto equivocado. Ellos habían, tenían ellos los Génesis, Sexto de Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemiah, Esther. Tenían los libros de casi todos del Antiguo Testamento. Así que ellos esperaban la venida del Mesías, porque Dios había prometido. Pero ellos esperaban un Mesías guerrero. Alguien que iba a dirigir ejércitos. Alguien que iba a matar a sus enemigos. No tenía nada que ver con un Jesús que iba a venir a predicar, a salvar, a unir al hombre con la humanidad a través de la muerte. Así que lo que ellos esperaban era un libertador. El Mesías que había de venir. Ellos esperaban un león que aplastaría a sus enemigos. Ahora, eso no, ellos entendían, como te digo, entendían las profecías y entendían los versículos en una forma equivocada. Y a veces uno es uno, una persona, alguien que no tiene, que es criado según las costumbres. No, él es difícil. Si no estudia y no ora a Dios, no va a tener una mejor comprensión de las profecías y de los versículos de la Biblia. Así que cuando ellos hablaban del Mesías, ellos se referían a un rey, a un esperado rey del linaje del rey David, que iba a libertar a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Ellos sabían que si venía el Mesías, él iba a ser un guerrero, iban a vencer a todos sus enemigos, iban a ser libres. Por eso, en una oportunidad, Juan el Bautista manda a subir dos de sus discípulos y le pongo una pregunta y le dice, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, Jesús no le dice, sí, yo soy el Mesías. Yo quiero que ustedes observen todo lo que sucede, lo que voy a hacer hoy día, y ustedes podrán dar la respuesta a Juan. Los profetas a lo largo del tiempo se habían encargado de mantener viva la idea de que Dios iba a mandar a un Mesías. Al Mesías se lo llamaba de distintas formas, hijo de David, porque pertenecía al linaje del rey David, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ellos sabían que Dios iba a estar con ellos. Príncipe de paz, puesto que iba a traer la paz al mundo, y especialmente ellos decían, la paz no va a dar a nosotros. Ahora estamos sirviendo a los romanos, hemos servido a los babilonios, hemos servido a los egipcios, ahora vamos a tener nuestra propia paz, y siervo de Jehová, porque él se iba a encargar con los pecados de todos y traer salvación para todos nosotros. Pero, ¿cuáles fueron las etapas del Mesías? En primer lugar, el Mesías, según Jeremías 23, iba a ser de la descendencia de David, justo iba a reinar como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es un nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Con este versículo, ellos pensaban, no aceptaban un Mesías sufriente, porque Jeremías decía que iba a ser vivir como un rey, pero ellos tenían un concepto equivocado, porque un rey sufre por su pueblo. Un rey puede ser destronado, pero Jesús iba a ser un rey que iba a permanecer en justicia. Así que para ellos, cuando vivían en la época romana, porque ellos sufrían mucho con los romanos, incluyendo, se dice que pusieron un símbolo romano en el templo de Dios, ellos realmente, incluyendo Pablo, decifró que Jesús iba a ser un siervo sufriente, porque si Jesús venía a morir por nosotros en la cruz, iba a tener un sufrimiento. Tenía que su sangre ser derramada para otra vez nosotros volver a Dios, porque Jesús, nosotros le pertenecemos a Jesús por dos razones, una porque nos creó, y otra porque nos salvó. Entonces, la vida de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, el universo entero, los ángeles, los seres que Dios tiene en otros planetas, y los seres humanos que pudieron ver la crucifixión de Jesús, se dieron cuenta de cuál era la actitud de Satanás, y que el gobierno de Satanás no era el más correcto. Así que, ellos cuando Jesús vieron a Jesús, se desanimaron. Jesús vestía ropas pobres, no había una atracción física que pudiera decir, ¡Wow! Este es un superhéroe. Pero Jesús actuó como había dicho, él era justo, sanó a los enfermos, alimentó a su pueblo, ¿verdad? predicó, cumplió su misión, enseñó cómo uno podía regresar a Dios. ¿Y por qué el pueblo pensaba esto? Se ha puesto a pensar, porque el pueblo judío es un pueblo que ha sufrido mucho. Ellos eran diferentes a los demás pueblos, comían diferente, hablaban diferente, tenían un solo Dios, era como nosotros guardaban el sábado, esperaban la venida de Jesús, del Mesías, y por eso tuvieron muchas persecuciones a través de toda la historia y cuando ellos matan a Jesús las cosas se complican para ellos, porque los cristianos no querían ser como los judíos y en la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler le quitó a ellos sus riquezas y mandó matar a más de seis millones de judíos entre niños y adultos. El pueblo israelí había sufrido mucho, como te digo, habían sido esclavos en Egipto, habían sido en Babilonia, con los persas, con Grecia y con Roma. Así que tanto sufrimiento y tantas penurias los habían hecho pensar que ellos podían tener un liberador. La palabra Mesías significa en griego Cristo y en hebreo significa ungido, que significa que ha sido una persona señalada con una misión especial. Ahora tú tienes quince, dieciséis, diecisiete años, entonces tú tienes que descubrir, ¿no es cierto? porque cuáles fueron las características positivas y las características negativas que tenía el pueblo israelí y que tú tienes que imitar, tienes que tomar una decisión. Aunque ellos tenían un dios, adoraban a Dios y se sentían superiores y eso es algo común, aún hoy día hay muchas personas que dicen, ah, porque yo soy adventista, sé mejor la Biblia que tú y menosprecias a las personas de otras denominaciones. Pero Elena de Juan, nuestra escritora favorita, dice que nosotros podemos trabajar con aquellos pastores y personas de otras denominaciones, ¿no? Ah, porque yo nací adventista, tengo más oportunidades que otras. Entonces, no, no podemos actuar y comportarnos como el pueblo judío. Así que, Jesús no, cuando nace, él no se presenta como el Mesías que ellos pensaban. Jesús no organizó un ejército, ni armó a los doce discípulos, no usó la fuerza, ni utilizó su poder para convencer a los demás para que crean en él. Jesús hubiera podido mostrar los ángeles, podría haber mostrado el cielo y la gente pudo haberle creído. pero nadie esperaba un Mesías pobre, humilde, y mucho menos que el mismo Dios se hiciera hombre y se presentara delante de ellos. Llegó el tiempo y el mundo lo está ya preparándose para celebrar la Navidad. Así que Jesús nació en un humilde pueblo de Belén. Su infancia y Jesús la pasaron desapercibidas. Él estaba preparándose para su misión y él tiene una infancia y una juventud que no está escrito en la Biblia porque su verdadera su verdadera este trabajo se realizó durante tres años y medio. Así que él se presenta donde Juan el Bautista que era quien estaba proclamando que el Mesías había venido y entonces él decide bautizarse y entonces la gente comienza desde ese tiempo a conocer cómo era Jesús y quién era Jesús y la gente se sorprendía. Su mensaje era nuevo. Amar a sus enemigos da a César lo que es de César. Él era una persona humilde y los y los judíos que se consideraban ricos y que eran los los fariseos los traduceos que venían con ropas elegantes cuando vieron a Jesús pobre no lo tomaron en consideración pero Jesús tenía una esperanza así que él juntó a doce hombres algunos también setenta en otros en otros lugares y los comenzó a preparar para la misión de predicar al mundo que el Mesías había venido y que al morir daba a la salvación y retornaría al cielo para regresar con sus ángeles y llevarlos al cielo así que estos discípulos empezaron a predicar esto y tuvieron que cambiar los conceptos Pedro Juan Santiago algunos de ellos también querían que Jesús se eligiera rey y así pudieran ellos este pudieran gobernar ellos iban a ser los primeros ministros y entonces Israel iba a ser un pueblo liberado cuando vieron a Jesús que resucitaba muerto decían este tiene que ser rey porque si se muere un soldado lo va a resucitar cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y peces dijeron no nos va a faltar comida porque él va a hacer un milagro y vamos a tener comida así que si alguien está herido golpeado muerto con hambre él lo va a solucionar con su poder y Jesús varias veces sintió esa presión sentía este pensamiento de que todos estaban en lo correcto pero no todos estaban en lo correcto el único que reconocía realmente la misión por la cual había venido era Jesús entonces eso es que tú cuando tú lees la Biblia tú tienes que saber el significado tienes que buscar aceptar todo en el Antiguo Testamento se decía también que Jesús iba a morir lo iban a vender por 30 piezas de plata que fue lo que vimos la semana pasada que en Isaías 53 decía que iba a ser golpeado iba a tener un padecimiento entonces nosotros tenemos que realmente transmitir que Jesús fue un héroe pero un héroe que vino a servir después de su muerte y resurrección Jesús envía a todos sus discípulos para que vayan a todo el mundo a predicar la buena noticia ¿qué conceptos tú tienes de Dios? ¿qué tiene Dios para ti? en la década de los 80 aparecieron algunas películas antiguas donde se representan a Dios como un anciano un anciano con gran experiencia en algunas películas se han mostrado también algunas personas han invitado a Jesús pero tú ¿cómo estás esperando a Jesús? hay ideas variadas ¿no? tú estás esperando a Jesús y algunos hasta han interpretado mal algunos estamos viviendo en la época del coronavirus es una señal de la venida de Jesús y algunos creen que cuando Dios venga le va a dar la oportunidad a todo el mundo que se arrepienta y presentando un Jesús muy perdonador pero la Biblia te dice claramente que tú tienes que saber que va a haber Jesús viene para llevar a su pueblo y Dios va a destruir esta tierra y va a destruir a Satanás porque durante seis mil años se ha encargado de engañar al ser humano se ha encargado de destruir y de crear con la naturaleza Satanás ha creado tormentas el coronavirus huracanes incendios y terremotos y otros desastres para matar cuanta más personas Satanás mate más personas menos personas tienen la posibilidad de conocer a Dios así que queridos muchachos de la clase de los juveniles había un concepto equivocado a veces algunos pastores evangélicos presentan a Dios como un Dios demasiado bueno como para él realmente destruir a la gente que se revela contra él y predicaciones tú escuchas algunos han inventado versículos porque no han comprendido y creen que va a haber un rapto secreto porque la Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado uno estará cosechando y el otro será llevado entonces toman conceptos equivocados y crecen con ese concepto comparten ese concepto su familia creen esos conceptos ¿por qué? porque no hay una buena interpretación de la Biblia el asunto es que tú tienes que estudiar tienes que descubrir tienes que aceptar que Jesús vino a sufrir todos se quedan con la idea de que Jesús fue un lindo bebé que nació en Belén pero su misión fue otra y tenemos que recordar nosotros algo bien importante que Jesús vino a morir por nosotros él vino a darnos ejemplo nos vino a mostrar que si tú estás del lado de Dios en este conflicto entre el bien y el mal tú vas a sufrir tanto como sufrió él Jesús padeció prisión Jesús padeció golpes Jesús padeció por mantenerse leales leal a Dios nosotros somos llamados a ser amigos leales de Dios ¿qué podemos hacer nosotros? podemos nosotros realmente reconocer que Dios es nuestro padre que Dios es nuestro salvador aceptar que él vino a esta tierra a morir por nosotros y sobre todo nosotros podemos realmente reconocer que Jesús es un Mesías es el Mesías que hemos esperado que Dios prometió en venir por nosotros y que sobre todo es nuestro salvador no viene a gobernar a esta tierra y viene a llevarnos a la patria celestial que Dios me los ayude comprendan esta misión los judíos aún tienen ese concepto de esperan un Mesías guerrero pero nosotros podemos llevarlos a Isaías 53 y donde ellos pueden comprender la labor del Mesías que Dios me lo bendiga nos veremos la próxima vez gracias